A mi villa le voy a cantar, un pueblito que es todo un primor. Cuatro siglos de pura alegría, vivo paraíso que en un yo fundo. A mi villa le voy a cantar, un pueblito que es todo un mundo. A mi villa le voy a cantar, un pueblito que es todo un mundo. A mi villa le voy a cantar, un pueblito que es todo un mundo. A mi villa le voy a cantar, un pueblito que es todo un mundo. A mi villa le voy a cantar. A mi villa le voy a cantar. A mi villa le voy a cantar. A mi villa le voy a cantar.